¿Cómo viviste tú la experiencia en Eurovision el año pasado? ¡Guau! Fue increíble la experiencia de poder ir a Junior Eurovision el año pasado. Y fue increíble, fue súper emocionante y increíble, memorable. Pues estás con muchos nervios, ¿cómo lo viviste de dentro? Cuéntanos. No os voy a mentir, yo iba nervioso. Sobre todo los minutitos antes de salir al escenario se pasa muy mal. Porque claro, tienes una responsabilidad muy grande que es representar a un país, mucha gente viéndote. Pero entras y escuchas, ¡Levi, Levi ya! ¡Oh, venga, vamos a reír! ¿Qué opinas de la propuesta de este año con Chanel para representarnos en nuestro país? ¿Qué opinas? Me encanta, era lo que faltaba España por llevar. Es innovadora, moderna, única. Bueno, bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Tienes algún proyecto entre manos que nos puedas adelantar? ¿Algún detallito por ahí, aunque sea pequeño? Cuéntanos, cuéntanos. New Music. No puedo decir más. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Que lo pases bien. Gracias.